Es una enfermedad que es denominada rara, de las enfermedades raras. Y bueno, nosotros nos enteramos hace un tiempo, hace unos meses, de un tratamiento de células madres que ya hemos ido, hace tres meses fuimos a Estados Unidos, se le aplicaron las células madres, está en rehabilitación. Ahora, esta semana, el sábado, nos vamos otra vez a Estados Unidos a hacer un refuerzo. La verdad que esta vez nos ha costado mucho para llegar a obtener, digamos, el dinero para los viajes. Vamos a arrancar desde el principio. Cuando él nació, ¿hace cuánto tiempo? Él tiene 14 años. ¿Él nació ya con esta...? Sí, es una enfermedad genética hereditaria que se da en los hijos varones, se da en uno cada 3.500 nacidos varones, niños nacidos varones. Y tenía un hermano que ya también falleció, que tenía la misma enfermedad. O sea, yo tengo tres hijos, el mayor que falleció, también se le complicó con un cáncer, y él, al año más o menos, ya sabíamos que podía tener... El hermano del medio, digamos, que en este momento tiene 22 años, es sano. Y bueno, él a los cuatro años empezó... O sea, ahí se le empieza a ver que no tenía fuerzas para correr, para subir el tobogán cuando empezó el jardincito. Cosas que nosotros ya veíamos, por ejemplo, que se caía y no se podía levantar, se prenden de todo. Todos esos síntomas, digamos, que ya sabíamos que podían estar. Y él empezó con un tratamiento con corticoides, que de la Fundación Favaloro, la doctora Lilia Mesa, ella lo atendía a Ezequiel y ahora lo atendía a José Gabriel. Pero el tema es que el tratamiento este no está homologado acá en la Argentina, entonces ellos no aceptan, digamos, no están de acuerdo con el tratamiento, pero nosotros igual, porque es la única esperanza, a mí ya me falleció un hijo y yo no quiero perder otro hijo. Y bueno, hacemos todo lo posible y bueno, gracias a los grupos que se solidarizaron y que conformamos un grupo que nos están ayudando, hemos hecho muchos eventos y cosas para lograr, digamos, el tratamiento. ¿El tratamiento de qué consta? El tratamiento es, le hacen una liposupción en la parte abdominal donde sacan las células madres, le prenden, le hacen un proceso, le prenden las células y después lo vuelven a inyectar, digamos, en los tendones y después en el resto del cuerpo. ¿Y eso qué haría? ¿Eso le permitiría caminar? Dar una mejor calidad de vida y hay muchos que han caminado. Nosotros estamos pidiéndole a Dios un milagro y bueno, esperemos que camine. Alguien me dijo, siempre tenés que decir sí, siempre sí. Claro, obvio. Recién lo veíamos al doctor Itarte desde el móvil, ustedes estaban aquí también y le preguntamos acerca de estos casos. En realidad, ¿ustedes han tenido contacto con el hospital materno-infantil? ¿Los han derivado a algún lugar? ¿Le han dado alguna respuesta? Yo siempre digo que Karina no ha dejado puerta que no ha tocado, porque inclusive se dio la oportunidad que estuvo la ministra María Grande y ella estuvo en eso, bueno. Pero bueno, hasta el momento no hay... La ayuda no fue recibida por esa razón, porque no está homologado y ellos no pueden comprobar que ese dinero fue para eso. O sea, las obras sociales, los protocolos, digamos, no se contienen, por lo tanto la única salida en estos casos de enfermedades que además las llamamos raras, que también está cargada de una significación muy particular. Entonces, es la salida de la gente. Los hemos tenido al Departamento de Enfermedades Raras del Hospital San Roque aquí en nuestro programa y la verdad que laburan de una manera... Seguramente, sí, seguramente. ...sumamente profesional y tratando de ayudar a todo el mundo. Por eso les preguntamos si ustedes se han conectado con ello y cuál sería la respuesta. Sí, o sea, nos hemos conectado, vinimos hasta el Hospital San Martín, donde dos médicos especialistas, la del San Roque, de Neurología, y del Hospital San Martín nos lo vieron. Pero en ese momento, porque en realidad íbamos a viajar a Ecuador, era una regeneración de células, pero después nos enteramos de que era mejor la de células madre, entonces cambiamos de destino. Y ellos vinimos cuando era en Ecuador y ellos no estaban de acuerdo. ¿Y por qué no estaban de acuerdo? Y uno, porque dice que acá también hay otros tratamientos, por ejemplo, en la Fundación Favaloro, pero es el tratamiento que a él le estaban haciendo, o sea, con corticoide... Y a él, el corticoide, por ejemplo, siete años de corticoide le detuvo el crecimiento, está cortito, gordo, inflado... Claro, en la foto que estamos viendo ahí, eso es corticoide, ¿no? Eso es producto del corticoide. Ahora lo dejamos al corticoide y ha adelgazado muchísimo. En las últimas fotos tal vez van a ver que se nota esos cachetones que tenía, no lo tiene más. Y bueno, esto también perjudica también a otras, como ayuda a algunas cosas, como a detener la enfermedad, y también arruina su corazón, sus pulmones, también... ¿Y cómo es la vida cotidiana de él? Y bueno, él se maneja en silla de ruedas. Tenemos una silla de ruedas motorizadas que la conseguimos por medio de OSECAT, que es la obra social de nosotros, y le cambió la vida. Son sus piernas, él anda para todos lados en su silla, porque estaba... No camina nada, nada. No, no, no tiene fuerza. No, no, no tiene fuerza ni en sus brazos ni en sus piernas. Y hasta para comer, digamos, hay que asistirlo. Conseguimos también, por los beneficios que hemos hecho, una grúa para subirlo de la cama a la silla, de la silla a la cama, o para llevarlo al baño también. Hemos hecho un baño especial para él, con la ayuda del municipio y de mucha gente que ha colaborado con rifas y beneficios. Así que todo es... Es todo muy difícil, muy limitado, muy limitado todo. Para salir o para estar dentro también... ¿Él va a la escuela? ¿Él tiene servicio domiciliario hospitalario? Bien. Que va dos veces por semana, que yo le estaba diciendo a ella que también el servicio está en el hospital San Roque. Desde ahí la coordinadora es la que le va y da clase, que ya hace cuatro años que lo... Sí, que había una imagen con su maestro. Está cruzando el segundo año de secundaria ya. Bueno, ahora van a ir a los Estados Unidos porque de vuelta le van a hacer este tratamiento. ¿Qué están necesitando? En realidad necesitamos mucha ayuda en dinero. ¿Cuánto? ¿Cuánta plata falta? Y unos 30 mil pesos, más o menos. Dólares, decís dólares. Dólares, 800 dólares. Mil dólares. Necesitás mil dólares. Mil dólares se necesita para que puedan viajar. Es la plata que falta. Es el dinero que falta. Claro, porque viaja ella, José, pero también otra persona. Y sí, porque tiene que ayudar. Porque ella sola no puede ir. Tienen que viajar si es dos personas. Para estos mil dólares que necesitan juntar, ¿a dónde se pueden comunicar? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Hay ventas de algo? ¿Hay ferias? ¿Hay urnas? En este momento ya no tenemos tiempo, pero sí... Hemos hecho muchos eventos que no nos fue bien, por eso estamos pidiendo ahora. ¿No fue bien? No, por ejemplo, bailes, con la situación económica hicimos un baile. Es una comunidad chica, con un rodeado de comunidades chicas. Está muy difícil para todos. Es decir, es una comunidad sumamente solidaria, María Grande. Hay muchas instituciones con las que también sostienen. Entonces se hace más complejo, máximo todo lo que conocemos, lo que pasa con el dólar y sigue pasando con el dólar. Y es muy probable que siga sucediendo. Por lo tanto, cada vez pensando que se va acercando, pero cada vez se distancia más esa posibilidad. Y ellos están viajando ya este fin de semana. Pero hay una cuenta en el Banco Nación, que ya estuvo saliendo. Sí, la estamos pasando. Que por ahí, digamos, sería lo para los que nos quedaría algún tiempito. Sí, pero permanentemente. Por eso hemos conformado un grupo solidario que le llamamos Todos por José Gabriel. Así que inclusive, por mencionarte, la última fue el grupo de los chicos de la estudiantina de 2018, de la Escuela Técnica de María Grande. Ofrecieron parte de una rifa donde los premios ponían ellos, que eran viajes, digamos. ¡Qué bueno! Sí, realmente, y bueno, y en pocos días, bueno, un pequeño aporte, pero todo eso suma un montón, pero también suma energía, digamos, como para seguir rapeando. Y qué desgastante en este contexto, ¿no? Tener que reunir dólares en esta situación y con las cosas que están pasando y con este ánimo social, además, ¿no? Tener que salir a pedir ayuda en un momento donde no todos pueden, quizás. En un momento pensamos en postergar para más adelante el viaje, pero me daban turno para el año que viene y es como cortar el tratamiento, porque este sería el refuerzo y ya es la última vez que iríamos. Aparte necesitábamos para traer, le están aplicando un inyectable nuevo, que es para la distrofia muscular. Entonces eso lo tenemos que comprar, ya lo encargamos para traerlo y esa sería, para eso también sería el nivel. No estaría cansado para allá, para allá, para allá, para lo que cuentan en este momento. Ay, Day, estás apuntalando constantemente, ¿no?, por lo que me cuentan. Sí, estamos desde hace, digamos, comenzamos para trabajar para el primer viaje que realizaron, que se hizo un poquito más fácil, digamos, poder hacerlo. La gente en general estaba en otra situación y colaboró muchísimo, en cada evento se logró algo, pero como decía ella, de pronto se hizo, ahora para esta oportunidad se hizo un baile y tuvo que sacar dinero. Ah, de una rifa para... Porque hubo gastos que no, a pesar de que los músicos colaboran. Claro, sí, sí, sí. Todo fue nada más que gastos, nada más poco. Pero es mucho, entonces, bueno, ya algo que no se pudo, no se pudo lograr, digamos, recaudar, no solo no se logró recaudar, sino que también se tuvo que... Así que, bueno, es... Lo mismo que pedimos para Renzo, te corto porque lo mismo que pedimos para Renzo, un dólar sale 40 pesos, ya sé que 40 pesos para un montón de gente es mucha plata, pero con menos de 100 pesos, en realidad, usted va a poder ayudar a dos familias, para que puedan sus niños viajar y recibir el tratamiento que lo necesitan. La cuenta está saliendo constantemente al aire y queda en la producción del canal para que usted la pueda pedir. Así puede ir y depositar directamente o puede hacer una transferencia bancaria. Al Banco Nación. Al Banco Nación. 40 pesos cada uno, es un dólar por persona y puede, en realidad, ayudar a Juan Gabriel. Sí, sí. A Juan... A José Gabriel. A José Gabriel. Y que seguramente seguiremos, seguiremos porque habrá otras próximas instancias. Así que... Bueno, esperamos que puedan recibir la ayuda. La ayuda que necesitan y que esto pueda mejorar la calidad de vida de tu hijo y también la de todos ustedes, porque imaginamos que... Yo, por último, quería agradecer a toda la ciudad y las ciudades de los alrededores por toda la solidaridad que tienen con José y con todos los chicos que necesitan de una ayuda. ¡Gracias!